Dios mediante puede ser una jornada muy completa, muy llena de conocimiento y que podamos ser de mucho ayuda en todo este aprendizaje de Dios mediante. Entonces, acá les voy a compartir mi pantalla para con gusto iniciar. ¿Me confirman, profe, si por favor ya en este momento pueden ver mi pantalla? Sí, señor. En mi parte, sí, señor. Sí, señor. Profes, este va a ser el link de ingreso para ustedes. Se los voy a compartir acá en el chat para que lo tengan disponible. Mediante ese link nos va a redireccionar a la plataforma. Cuando demos clic en ese link nos lleva directamente al entorno, a la plataforma. ¿Cómo ingresamos a ella? Vamos a ingresar con nuestro número de cédula. Cada docente va a tener un usuario que es la cédula, el número sin punto y contraseña 1234. Estamos pendientes aún para que porfa nos compartan el listado de docentes y nosotros con mucho gusto le ayudamos a cargarlo. De momento no se ha cargado. Crea acá un ejemplo, mi perfil. Y en el momento que ustedes sean creados van a tener el usuario, repito, profe, cédula y contraseña 1234. Acá van ustedes a marcar un perfil. El perfil correspondiente para ustedes es perfil docente. Y damos acceder. Cuando accedemos, profe, vamos a encontrar. Un segundito, mientras ingresa. Nos va a pedir que cambiemos la clave. Ok. Cuando demos ahí. Un segundito, porfa, mientras nos carga correctamente. Sí, acá nos dice que hemos... Bueno, acá toca reiniciar. Un segundo. Y es 920545. Está un poquito lento el internet. Cuando nos dice que debemos cambiar la clave, nos va a redireccionar para que hagamos ese proceso. Dentro de ese proceso ustedes van a registrar su correo, profes. Vamos acá a hacer una prueba. Webcolegios.com. Importante usted registrar su correo, su dirección, su barrio, su teléfono. Y acá restablecemos alguna contraseña que ustedes deseen. Por ejemplo, cuatro dígitos, 4321. Y en ese momento damos actualizar. Listo. Ya nos quedó guardada. Retornamos. Y ingresamos. Ya acá les va a quedar la contraseña de ustedes restablecida con la numeración que ustedes deseen. Acá vamos a encontrar los diferentes menús. ¿Qué menús vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar un menú datos. Dentro de estos datos ustedes van a encontrar sus datos, los datos de sus estudiantes y los datos de la institución. Vamos a encontrar en académico las diferentes herramientas de trabajo. Planillas, compromisos, pruebas online, indicadores de desempeño. Todo lo relacionado a ese proceso de trabajo con el estudiante. Y acá vamos a tener el entorno comportamental. El comportamiento se divide también en la situación acudiente, observador del alumno, faltas disciplinarias. Todo lo comportamental del estudiante. Entonces, si vemos, la plataforma se divide de unos componentes. Es muy intuitiva. Ustedes van a poder identificar las herramientas con claridad. Vamos a centrarnos en la herramienta más importante para ustedes, que es en el entorno académico. En académico vamos a encontrar principalmente los indicadores de desempeños. Es acá donde ustedes van a registrar los logros. Acá damos clic. Cuando ustedes den indicadores, les va a abrir el listado de áreas a cargo. Yo, por ejemplo, me asigné todo el grado de sexto. A cada uno le va a aparecer la carga que corresponda. Si está matemáticas, le va a aparecer matemáticas, si está lenguas, si está ciencias naturales. A cada docente le muestra el área que corresponde. Entonces, damos, por ejemplo, matemáticas del grado sexto. Y vamos a editar. Acá vamos a habilitar un segundito. Estudiantes. En este momento vamos a encontrar los indicadores de desempeño. Bueno, ¿cómo es la dinámica de los indicadores? Ustedes van a tener unos espacios para registrar los indicadores del primer periodo, los indicadores del segundo periodo y los indicadores del tercero y cuarto periodo. Los periodos que vayan a manejar van a aparecer los espacios. Para registrar un número de cuatro indicadores por periodo. Cuatro indicadores en el primer periodo, cuatro en el segundo y así sucesivamente. Si en algún momento ustedes requieren trabajar más indicadores y con mucho gusto les brindamos más espacios para esa tarea. Entonces vamos a registrar el primer indicador. Primer indicador del primer periodo. Acá en la parte derecha ustedes van a editar. Acá ustedes van a encontrar para registrar los indicadores de desempeño. Vamos a encontrar para registrar. Esto es para registrar un solo desempeño, solo que lo llevamos a diferentes planos. Me explico. Supongamos que acá el indicador de desempeño es reconoce las divisiones con fracciones. Siempre si acá decimos reconoce excelentemente. ¿Qué sucede? Esto es un indicador de desempeño. Un ejemplo. Sé que la reacción no es la mejor. Ya ustedes agregarán esa reacción como cada quien crea conveniente, profes. Solo que acá quiero explicar que va a ser el mismo indicador. Solo que este indicador lo llevamos a un plano alto. En este caso no decimos que reconoce excelentemente, sino que decimos reconoce las divisiones de fracciones. Ese mismo indicador lo llevamos a un plano básico. No decimos que reconoce, sino ya en lo básico, algunas veces reconoce las divisiones de fracciones. Y ese indicador lo llevamos a un plano bajo. Entonces, acá vamos a decir, se le dificulta reconocer las divisiones de fracciones. Acá ustedes pueden agregar una actividad complementaria de nivelación. Me explico. Vamos acá a actualizar. Cuando ustedes finalicen de registrar ese proceso, van a actualizar. ¿Qué sucede y cómo es la dinámica de estos indicadores? Si ustedes manejan un listado de 30 estudiantes, de esos 30, 20 aprueban el área con nota superior. A esos 20 les va a aparecer el indicador superior. La frase que ustedes registraron, el logro que registraron en superior. Si registraron cuatro logros y el estudiante aprueba con superior, les va a aparecer los cuatro logros que ustedes registraron. O los tres logros o los logros que hayan allí agregado. Si de esos 40 estudiantes, 10 sacaron alto. A esos 10 les va a aparecer el indicativo que registramos en alto. Lo mismo en básico. Y si 10 estudiantes, 15, 20 pierden, ya les va a aparecer la dificultad. Lo que se le dificulta al estudiante más la actividad de nivelación. No sé, profe, si me hago entender con esta parte de indicadores, sino con mucho gusto podemos aclarar. Sí, señor, está claro por mi parte. Vale, profe, muchas gracias. Ya vamos a ver los demás componentes. Voy acá a matricular. Actualmente no tenemos estudiantes registrados en plataforma. Agradecemos en lo posible. Si desean, nos comparten el listado de estudiantes y nosotros con mucho gusto lo marcamos allí. Si voy a agregar acá un estudiante, esto no lo hacen ustedes, lo hacen directamente los administrativos, sino para poder brindar el ejemplo. Si nos comparten el listado, con mucho gusto nosotros actualizamos a esos estudiantes. Listo, continuamos. Entonces, seguimos acá en los indicadores, profe. Ya registramos un indicador. Si llegásemos a registrar cuatro indicadores y el estudiante aprueba con superior, le aparecen todos los indicadores en superior. Listo. Entonces, ya de esta manera registramos los indicadores de desempeño. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a registrar las calificaciones. Este siempre va a ser el primer paso que ustedes realicen. Ustedes, el orden es registrar primero los indicadores y después registran las calificaciones. No al contrario, profe, porque a veces de pronto registramos calificaciones, después indicadores. Entonces, a la hora de generar un boletín, no me va a aparecer el registro de indicadores. Entonces, para ya finalizar esta parte de indicadores, primero registramos los indicadores y después la calificación. Vamos a ver cómo se registran las calificaciones. Acá nosotros tenemos diferentes planillas. Dentro de esa planilla está la de calificaciones, la de comportamiento, la de inasistencia y demás que vamos a observar. La primera es la planilla de borrador. Esto es una planilla. Acá vamos a registrar grados sexto, matemáticas. Ustedes, les va a aparecer el listado de planillas que manejan o que van a manejar. Voy a manejar matemáticas de sexto, voy a manejar educación física de sexto, tecnología de sexto. Ahí ustedes van a agregar las áreas que van a trabajar. Vamos a hacer el ejemplo con matemáticas de sexto 1. Vamos a registrar las calificaciones de estos estudiantes. Entonces, marcamos el periodo. Y acá me va a aparecer una planilla. Pregunto, profe, agradecemos en lo posible que nos puedan ayudar para gestionarles o ajustarles estas planillas. Esta planilla nosotros la podemos ajustar, si desean, en diferentes componentes. Por ejemplo, que esté compuesta por un saber, que esté compuesta por un hacer, que esté compuesta por un ser. Acá evaluamos el porcentaje. Ejemplo, vamos a calificar el saber, va a ser el 60% de la nota. El ser va a ser el 20%. O ustedes lo llaman actitudinal, o ustedes lo dividen en cognitivo, procedimental. Ustedes tienen un esquema de esta planilla, profes, o ustedes las notas todas valen lo mismo. No sé si me puedan colaborar, profe, o no me he hecho entender bien. Sí, tenemos un porcentaje para, o sea, la materia se divide en un porcentaje según el trabajo que se está realizando. Vale, profe, gracias. Y de pronto, ¿tienes a la mano o conoces de las dimensiones que se manejan? Por ejemplo, no, no llamamos saber, llamamos cognitivo. ¿Tienen algún nombre para esas dimensiones? Profe Freddy, ¿tú qué tienes en él? Listo, tranquilos. Igualmente, igualmente estamos... Dime, profe, perdón. Perdón, buenos días. Lo que pasa es que, digamos, en el momento de hacer la evaluación se tienen en cuenta diferentes aspectos. Entonces, por ejemplo, los conocimientos que adquiere, el trabajo en clase, participación, entrega de trabajos, evaluación o quiz, y ya de acuerdo a cada aspecto de esto se le da una nota y es lo que se valora cuando se redacta el desempeño. Ahí es cuando se saca la definitiva. Exacto. Entonces, acá nosotros manejamos unas actividades, que son las actividades que tú me mencionas. Quiz, taller, prueba, trabajo, cartelera, exposición, todo ese tipo de actividades que ustedes van a realizar. Esas actividades se suman y se promedian, dan la definitiva. Ahora, nosotros manejamos como ejemplo un saber. Saber a qué se hace referencia para nosotros, a los cuises, a las evaluaciones, a lo que se evalúa en cuanto al conocimiento del estudiante. Para nosotros, en matemáticas, por eso, por ejemplo, vale el 60%. Dime, profe. Hola, mira, buen día. Sí, o sea, eso lo podemos y ellos saben que igual manejamos en las competencias. Ya lo definiríamos nosotros, pero creo que está claro en el saber, en el hacer y en el ser. Entonces, lo podemos dejar así y ya lo que tú nos estás explicando, lo dividimos y lo mejoramos en el tema de las actividades de cada lado. Perfecto, sí, señor. Igualmente, estamos acá brindando el ejemplo y la idea es ir configurando con ustedes según las necesidades de la institución para poderles compartir. Vamos a suponer que acá ustedes van a manejar en sus planillas, en el saber 60, en el hacer 20% y en el ser 20%. Diferentes componentes que dan una nota definitiva del estudiante. Les explicaba, profe, que en saber entendemos por cuises, pruebas, lo que se conoce como el conocimiento del estudiante. Sí, vamos a calificar los conocimientos que tiene él. Ya en el hacer, calificamos las diferentes actividades, talleres, compromisos, todas esas herramientas que trabajamos directamente con él. Y el ser es donde evaluamos los componentes de comportamiento del estudiante. Entonces, son diferentes componentes que esto lo ajustamos como ustedes nos lo indiquen. Según las necesidades que ustedes nos brinden, con mucho gusto lo ajustamos. Vamos a suponer que ustedes manejan la planilla de la siguiente manera. Saber, hacer, ser con estos porcentajes. 60, 20, 20, que nos da un 100% de la nota. Ustedes como... Esto lo trabajamos ya directamente con los directivos. A ustedes como docentes ya les va a aparecer su planilla con sus porcentajes. ¿Qué deben hacer ustedes como docentes? Ustedes comienzan a subir sus actividades. Por ejemplo, yo en el saber maneje un quiz. Quiz número 1. A ese quiz, acá a ustedes es importante dar el nombre de la actividad, si no, no les va a permitir ingresar. Primero, escribimos la actividad y ahora si damos calificar. En ese momento le va a aparecer el listado de estudiantes. Que como les decía, con mucho gusto nos pueden compartir el listado de estudiantes y nosotros les ayudamos a cargarlo. Si no, ustedes los pueden ir matriculando a uno a uno. Hablo de los directivos. A ustedes como docentes les va a aparecer acá el listado de estudiantes. Si manejan 15, 20, 30 estudiantes, ahí le van a aparecer. ¿Qué hacen ustedes? Comienzan a darle la nota definitiva, la nota, perdón, de ese quiz. Esteban sacó 4. Si su compañero sacó 4.5. Si trabajan decimales, es con punto. El otro estudiante, Hernández, sacó 5. Entonces, ustedes acá de estudiante, acá les aparece el listado. Acá para registrar la calificación, usted le va dando la nota de ese quiz. Al final, guardan. Profes, como recomendación, siempre que registremos calificaciones, consultemos la planilla. Acá vamos a consultar. Cuando consultamos la planilla, verificamos que nos quedó correctamente guardada. Estamos trabajando con conexión a internet. No sabemos la conexión, cómo se encuentra. Entonces, ustedes registran la calificación y consultan si quedó correctamente guardada. ¿Listo? Acá vamos a retornar. Vamos a calificar el saber. Por ejemplo, hicimos un taller, una cartelera virtual. La calificamos. Le damos 4. Consultamos. Y acá me van quedando guardadas. Retornamos. Calificamos ahora el CER. Damos 4. Y consultamos. Y acá, el sistema me promedia todas las notas que hemos registrado y me da una definitiva. Ustedes, por lo general, profe, según las indicaciones, vamos a tener 8 actividades por su saber, 8 actividades por el hacer y 4 por el ser. Esto también lo podemos ajustar. Si usted dice no, para nosotros déjenos 10 cuasillas para el hacer, solo 8 para el saber, solo 6, perdón. Nosotros con mucho gusto podemos ajustar la cantidad de columnas. En plataforma, se requiere, ustedes pueden ver 8 actividades. Para la plataforma, con que registren una es suficiente por el saber, una por el hacer y una por el ser, ya es suficiente. Porque ya está tomando el porcentaje. Si ustedes, por ejemplo, dicen no, yo no voy a calificar el ser este periodo. Ahí estamos entendiendo que el 20% de esa nota está quedando como 0. Por ello, con una sola nota que registren en el saber hacer ser, es suficiente para la plataforma. Ya es diferente las indicaciones que brinden los directivos o el trabajo que ustedes crean conveniente, que no, mínimo 5 notas, mínimo 6 notas. Entonces, eso ya es manejo interno como plataforma. Con que se registre una nota es suficiente. Consultamos. Y acá verificamos las notas. Profes, acá nos va a aparecer el listado de estudiantes, los que reprobaron la estadística, cuántos, cuántos perdieron. Y así sucesivamente. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud con esta planilla. Con muchísimo gusto. No, señor. Si tienen dudas, inquietudes, pregúntanlas de una vez. No, profesor. Hasta el momento está claro por mi parte. Sí, hasta el momento está claro. Gracias. Es que en el momento de hacer el ejercicio es cuando van a salir las dudas. Las dudas asumo yo, aunque está claro. Muchas gracias. Sí, profe, es cierto. Claro está. Igualmente, nosotros damos una idea general. La idea es que podamos llevar el máximo conocimiento posible el día de hoy. También es algo complejo abarcar todo porque vamos a ver, y eso es solo el inicio, muchas herramientas de ayuda para ustedes. Entonces, nosotros entendemos esa situación, sabemos que no todo lo podemos abarcar en un inicio, sino que esto lo vamos aprendiendo con la práctica. Nosotros, por ello, acá les dejamos a ustedes, en lista de cuenta, video tutoriales. Todo lo que vamos a ver el día de hoy, dios mediante, ustedes lo van a encontrar acá en video. Ustedes van a poder visualizar cada uno de esos componentes, cómo registra un indicador de desempeño. Ahí les va a aparecer, les mostramos el paso a paso, voz humana, para que ustedes identifiquen esas herramientas. Entonces, ustedes pueden pausar el video, lo pueden reproducir las veces que sea necesaria. Ahí van a estar esos apoyos. ¿Listo? Bueno, profe, ya vimos las calificaciones. Vale, profe, con gusto. Vamos a ver ya, ya registramos los indicadores, ya registramos las calificaciones. ¿Qué otra planilla vamos a encontrar? Vamos a encontrar la planilla definitiva a modo de consulta. Voy a consultar todas las definitivas de sexto. Entonces, marcamos matemáticas y ahí me van a aparecer todas las definitivas. Ustedes pueden descargar ese listado por si lo desean, de la definitiva de cada estudiante. Ahí me va a aparecer el listado, cada uno con su definitiva. Van a encontrar la planilla de comportamiento. ¿Quién califica ese comportamiento? El docente titulado. Marcamos el periodo. Acá nos aparece el listado de estudiantes. Entonces, acá, estudiante, ¿qué hacemos? Esteban Jesús tuvo un comportamiento bueno. Vamos a ver una nota de 4.5. Esa es la nota que le va a aparecer en el boletín en cuanto a comportamiento. Ustedes dicen, sí, yo quiero agregar una nota, además quiero agregar unas observaciones. Las observaciones las encontramos de manera codificadas. Acá no vamos a escribir, el estudiante fomenta desorden en el aula. Acá lo que vamos a hacer es buscar un código que represente a esa observación. ¿Me explico? Acá vamos a tener un listadito en la parte izquierda de lista de observaciones. Vamos a encontrar, con frecuencia es descuidado con sus útiles de estudio. Esta observación. Esa observación va a tener un código, que es el código noventa y uno. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Copian ese código, lo pegan allí y lo registran. A la hora de ustedes registrar ese código, cuando ustedes generen un boletín, ya les va a aparecer que el estudiante es descuidado con sus útiles escolares. Ustedes pueden agregar así, dos, tres, máximo cuatro observaciones por estudiante. Este listado es un listado que nosotros les brindamos a ustedes como apoyo o ayuda. Si ustedes creen conveniente, el ente directivo puede borrar estas observaciones, puede agregar las que ustedes crean convenientes, para que la utilicen según su conveniencia. Como les digo, nosotros dejamos un listadito acá, por si les es útil. Si no, ustedes los pueden configurar a su manera. Acá vamos a encontrar, este listadito es un listado de las favoritas. Vamos a encontrar acá, en la parte inferior, todas las observaciones. ¿Qué sucede? Cuando yo abro ese listado, son más o menos 700 observaciones. Es un listado bastante extenso. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros buscamos una palabra clave, que nos indica, control F. Entonces buscamos desorden. Acá me va a mostrar todas las palabras que marquemos con esa palabra desorden. Como son muchas observaciones, la manera de trabajo adecuada es, esta observación yo la trabajo muy seguido, porque los estudiantes realizan desórdenes en actos comunitarios. Acá en la parte derecha, la marcamos como favorita. Si tiene el chulito, es porque está como favorita. Si le quitamos el chulito, ya no va a estar como favorita. Y así, nosotros marcamos las que deseamos trabajar con frecuencia, las favoritas. ¿Qué sucede? Cuando yo marco como favoritas, la próxima vez que yo abra este librito, me va a aparecer las 5 que marqué como favoritas, o las 10, las que yo haya marcado como favoritas. Acá me va a quedar más fácil. Ya tengo mi listadito de observaciones. Solo copio el código y le registro a cada estudiante. Este es en cuanto a comportamiento. ¿Qué sucede? Usted dice, no, a mí no me gusta copiar códigos porque no me parece la numeración. Bueno, ustedes acá pueden tener la opción de seleccionarla, diligenciar seleccionando la observación. Les va a aparecer el listado de estudiantes. Acá lo mismo, va a estar sin nota. Entonces, ustedes marcan la nota. Y acá comienzan a seleccionar. No presenta la carpeta oportunamente. Usa el celular para interrumpir la clase. Su indisciplina afecta su proceso académico. Acá ustedes ya la seleccionan. Este listadito que les va a aparecer acá, es el listado que ustedes marcaron como favoritas. Y simplemente la seleccionan y le dan guardar. Profe, no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud con esta planilla de comportamiento. ¿Listo, profes? Estamos bien. Por el momento vamos bien. Perfecto, continuamos. Vale, profes, con gusto. ¿Qué otra planilla vamos a encontrar, profe? Vamos a encontrar la planilla de inasistencia. Nosotros tenemos dos formas de agregar inasistencia. Una, inasistencia diaria, que el estudiante vino o no vino el día de hoy. Que más que todo es la que trabajamos en la virtual, en la presencialidad. Ahora, como estamos en la virtualidad, también tenemos la opción de que ustedes registren inasistencias por áreas. Por ejemplo, yo creo una videoconferencia el día de hoy, el estudiante no se presentó, tiene dos horas de inasistencia. Igualmente ustedes deciden si se trabaja por día o se trabaja por horas. ¿Cómo por horas? Lo que explicábamos, profe. El día de hoy hicimos una actividad virtual. La actividad era a las nueve de la mañana, el estudiante no se presentó. Va a tener una inasistencia una hora en ciencias naturales. Vamos a tomar la inasistencia en cada una de las horas. La vamos a dejar por ahora sí. Si ustedes dicen no, déjela por día, con mucho gusto, nosotros la vamos a poder ajustar. ¿Vale? ¿Cómo va a ser por área? La que encontramos inasistencia nos muestra el listado de áreas. Voy a registrar la inasistencia de matemáticas en sexto. Entonces, matemáticas sexto uno. Y marcamos el periodo. El día, sea hoy o mañana, cuando vayan a registrar la inasistencia. Me va a aparecer el listado de estudiantes. Entonces, como explicaba, el joven Jesús tenía una asesoría, no ingresó. Va a tener dos horas de inasistencia. Entonces, marcan el número de horas que faltó y le dan guardar. Y ahí va llevando el total de inasistencias en el periodo y el total de inasistencias del año. Entonces, ustedes marcan sus inasistencias en el área que corresponde, bien sea matemáticas, bien sea lengua, bien sea ciencias, en el área que aplique. De esa manera van registrando sus inasistencias. Van a encontrar la planilla de observaciones por área. Marcamos el área. Por ejemplo, vamos a realizar observaciones en matemáticas de sexto. Primer periodo. Esta planilla de profes es de la misma manera que la planilla de comportamiento. Es el mismo sistema. Con sistema me refiero a que ustedes copian un código, lo pegan en la observación o la diligencia, en la selección. ¿Cuál es la diferencia? Que estas observaciones van directamente en el boletín, en el área correspondiente. Entonces, en el boletín en matemáticas van a aparecer estas observaciones. La de comportamiento, como son también observaciones, aparecen pero en convivencia escolar. Entonces, ustedes pueden registrar observaciones en cada una de las áreas para que aparezcan en el boletín, en el informe. Ustedes van a tener acá también la planilla de observaciones del titular. Esta planilla de observaciones del titular alimenta el boletín en la parte de comportamiento y alimenta el observador. Sean positivas o negativas. Damos OK. Marcamos el periodo. Y en estas observaciones sí redactamos. El estudiante cumple con sus trabajos, por ejemplo. Y pasamos al siguiente estudiante. Acá va a estar el listado. Cuando pasemos al siguiente estudiante, él me va a guardar la observación. Aquí va a aparecer el mensaje que guardó y eso va a aparecer en el boletín. Sí, entonces, así ustedes pueden registrar esas observaciones, como les decía, profe, alimenta el boletín y alimentan el observador. Me regalan acá un segundito, por favor, qué pena. No. 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 listo profe entonces continuamos que pena con ustedes gracias por el espacio profe julien me dices que no escuchas nada me confirman profes porfa si me pueden escuchar bien gracias profes que otra planilla vamos a encontrar profe vamos a encontrar la planilla de nivelación periódica son las recuperaciones que hacemos dentro del periodo acá encontramos las diferentes áreas vamos acá a colocar al estudiante porque lo habíamos puesto como que aprobó vamos a corregirlo para que me parezca reprobado esto que ya me parece reprobado entonces vamos a ingresar a la planilla de matemáticas sexto uno marcamos el primer periodo que sucede si ustedes manejan un listado de 40 estudiantes de 30 de 20 pero solo uno perdió solo le va aparecer el estudiante que perdió o le va a aparecer los 23 estudiantes que perdieron importante profe subir la fotografía del estudiante ustedes acá les van a poder ampliar la fotografía para que puedan ir identificando los estudiantes que están calificando entonces acá podemos registrar la recuperación el estudiante perdió el área con 2.2 pero presentó recuperación y sacó 4 ahí ustedes le marcan la recuperación y le dan guardar ya esa nota es la que va a promediar para fin de año quiere decir que la nota del primer periodo que va a promediar va a ser la de recuperación acá ustedes van a poder descargar el listado de estudiantes que deben recuperar le dan acá imprimir y le genera el listado de estudiantes que deben recuperar acá les va a mostrar el acta de entrega plan de nivelación que es este plan es antes de que el estudiante nivele ustedes se lo comparten a él o generan esa acta para compartir dentro de esa acta me va a mostrar los indicadores de desempeño me va a mostrar las actividades de nivelación y me va a mostrar los estudiantes que perdieron entonces quien firma el acudiente firma el estudiante y firma el coordinador o coordinadora entonces ahí van a tener a disposición exacto acá vamos a encontrar también el acta de nivelación acá vamos a encontrar acta de nivelación que es cuando el estudiante ya la presentó entonces acá encontramos para que firme el estudiante firma el docente firma el coordinador o coordinadora si ahí van a encontrar todas esas cosas todas esas actas para trabajo de las recuperaciones y van a encontrar la planilla de nivelación final es la misma que la periódica cuál es la diferencia que está ya la de fin fin de año donde el estudiante o aprobó o reprobó el sistema es el mismo que la periódica no sé profes si tenemos alguna duda alguna inquietud con mucho gusto no señor claro hasta el momento gracias vale profe con gusto un segundito que pena perdón estas planillas se van alimentando las notas que se van digitando desde el inicio es decir esas lo que es las planillas de recuperación al abrirse ahí aparece los que están reprobados para ya asignar las actividades de nivelación sí señora exacto o sea sí señora en ese caso lo que sucede es que usted registra unas calificaciones esas calificaciones van alimentando las demás planillas por ejemplo ya usted registra las calificaciones finalizó el periodo ahí muestra quienes aprobaron y quienes reprobaron los que reprobaron les va a aparecer en la planilla de recuperación entonces ellas se van alimentando entre sí si es tu pregunta profe sí sí señor gracias listo profe entonces ya registramos todas las planillas ustedes pueden generar un informe de un boletín de calificaciones para que verifiquen cómo quedó ese proceso con el estudiante ustedes acá encuentran boletines y consolidados acá vamos a encontrar el grado entonces marcamos sexto acá marcamos el periodo damos siguiente acá no va a aparecer la sabana de notas acá no aparece un solo estudiante porque solamente es el que yo hice como ejemplo falta agregar los demás estudiantes a usted le va a aparecer la sabana de notas de los 15 a 20 estudiantes que manejen en esa sabana de notas va a mostrar cada una de las áreas la definitiva del periodo ustedes pueden descargar ese consolidado lo pueden descargar en excel por si desean o necesitan hacer algún cambio y van a poder imprimir los promedios del curso del primero al último puesto listo acá vamos a dar siguiente acá me va a aparecer la sabana de notas pero ahora anual quiere decir cada área con su respectiva definitiva en el primero segundo tercero los periodos que vayan calificando y el acumulado en cuanto la lleva para el año ustedes también pueden descargar ese consolidado damos siguiente y acá ustedes van a poder generar el boletín acá por ende van a aparecer el boletín de todos los estudiantes acá damos imprimir y nos va a aparecer el boletín de calificaciones por ejemplo el estudiante perdió el área de ciencias naturales pasó el área de matemáticas con básico y le va a mostrar los indicadores mi pregunta es no sé si los directivos me pueden ayudar en el caso del boletín puede ser numérico puede ser conceptual o puede ser de las dos maneras nos indican como nos lo vayan deseando para nosotros con mucho gusto colaborarles puede ser ahora o más adelante que ustedes nos digan no el boletín lo manejamos solo numérico nosotros con mucho gusto lo configuramos de manera numérica entonces ahí ustedes van a poder ver el informe ¿qué vamos a encontrar profes? ya vamos a encontrar lo que son las herramientas virtuales estamos en la virtualidad no tenemos contacto directo con el estudiante ¿qué hacemos? en ese caso tenemos diferentes herramientas en la plataforma para trabajo con ellos lo que son compromisos los que son pruebas los que son videoconferencias todas esas herramientas que sin duda alguna nos van a ser de mucha ayuda entonces acá vamos a encontrar la primera herramienta vamos a encontrar asignar compromisos ustedes van a poder dejar compromisos ¿sí? entonces acá vamos a encontrar todo esto va a ir en la agenda talleres pruebas las foros todo va a ir en la agenda de compromiso entonces damos ok acá veo a aparecer el listado de áreas vamos a dejar compromiso en matemáticas de sexto o vamos a dejar compromiso en lengua acá ustedes dicen vamos a dejar compromiso en matemáticas de sexto 1 y damos editar en la parte inferior damos agregar ustedes acá hacen una descripción del compromiso ese compromiso va a ser basado en los números las fracciones división de fracciones o multiplicación de fracciones lo que ustedes deseen hacer vamos a colocar acá división y multiplicación ustedes acá hacen la descripción lo que ustedes quieran agregar allí eso lo va a leer el estudiante entonces puede ser la descripción más detalladamente posible acá ustedes van a decir qué tipo de compromiso es esto es un desarrollo de guía esto es una actividad del libro esto es un informe escrito entonces vamos a decir que es un desarrollo de guía y acá vamos a encontrar para seleccionar el archivo eso lo vamos a ampliar eso ya está ampliado debemos corregirlo acá ¿cómo es la dinámica? ustedes tienen el compromiso guardado en su computadora ¿sí? ese compromiso si está en Word o en cualquier otro archivo ustedes lo convierten a PDF y lo suben a plataforma en PDF lo único que se requiere para subir a plataforma es que sea en documento PDF y que tenga un peso límite de 4 MB documento PDF ¿por qué, profe? porque es un documento portable al ser portable no necesitan descargarlo para poderlo visualizar además consume muy poco peso lo que es viable para el funcionamiento de la plataforma y es viable para el trabajo diario de ustedes en el sentido de que no tengan que descargar todos esos trabajos por eso la facilidad de un documento PDF entonces ustedes lo suben el estudiante lo visualiza lo resuelve y él lo puede subir a la plataforma ¿cómo lo sube el estudiante? él lo puede hacer en su cuaderno le toma fotos y esas fotos las convierte en un PDF o puede hacerlo en su computadora un documento Word y lo guarda en PDF ¿sí? los estudiantes van a tener también video tutorial de cómo se funciona cada una de estas herramientas entonces la idea es dejan un compromiso el estudiante lo resuelve y lo carga a la plataforma entonces acá seleccionamos el archivo vamos a subir un documento PDF que tengo acá y a ustedes a ellos le pueden agregar diferentes links de consulta ejemplo yo vi un video en YouTube muy bueno sobre la multiplicación y división acá damos copiar dirección ¿sí? supongamos que este video me pareció excelente yo copio la dirección de ese video y lo agrego allí vamos a agregar una explicación muy buena de la multiplicación y división en Wikipedia yo copio esa dirección y lo agrego allí ustedes pueden agregar hasta tres direcciones o tres páginas o tres blogs copian la dirección de esa página de ese blog y lo pegan allí hasta tres por compromiso ¿para qué? cuando el estudiante vaya a abrir su compromiso va a tener esos links de consulta que lo va a llevar a la dirección que ustedes agregaron allí ustedes van a tener acá una fecha de compromiso que es el límite que tiene el estudiante para presentarlo ellos van a tener por ejemplo hasta el 26 de febrero para presentarlo este compromiso lo podemos asignar y va a quedar para todo el grupo si yo solamente lo quiero para algunos estudiantes acá me va a aparecer el listado yo marco a Esteban marco a Hernández marco a Pérez a la cantidad de estudiantes que deseo que visualicen este compromiso si es para todos simplemente no selecciono ninguno y damos asignar damos unos segundos acá ya me quedó guardado el compromiso vamos a ver cómo lo visualiza el estudiante desde la plataforma de él vamos voy a ingresar como el estudiante vamos a ingresar perfil estudiante cuando el estudiante ingresa lo primero que le va a mostrar es este mensaje tiene compromisos pendientes para revisar la agenda de compromisos de clic en ok entonces yo tengo compromisos pendientes doy ok y me lleva directamente a la agenda de compromisos acá le va a mostrar al estudiante todos los compromisos mes a mes compromiso de febrero marzo abril entonces los de febrero me aparecen acá lo puedo filtrar por área como estudiante voy a ver los compromisos que tengo de matemáticas ahí me va a mostrar lo que tengo de matemáticas cuando ustedes programen un foro una videoconferencia automáticamente o una prueba online automáticamente va a esta agenda tiene una prueba online tiene una videoconferencia tiene un foro y entonces el estudiante va a su foro o a sus pruebas y responde y ahí le va a aparecer esa programación entonces acá le aparece al estudiante el link que ustedes cargaron los sitios recomendados lo lleva directamente allá al video de youtube lo lleva directamente a wikipedia lo que ustedes agregaron acá les aparece el documento que ustedes le enviaron él lo va a poder visualizar sin necesidad de descargarlo y acá el estudiante ya lo respondió ya lo tiene en pdf simplemente lo sube lo selecciona y le da subir cuando el estudiante lo sube acá le va a aparecer que el compromiso ya cargó se lo va a poder visualizar vamos al perfil del docente nuevamente entonces cuando ustedes lo crean como docente acá aparece el compromiso la fecha en que se dejó la fecha de presentación el archivo los links y ustedes acá encuentran los compromisos recibidos vamos a visualizar los que ellos me han enviado acá me va a aparecer el listado de estudiantes todos los estudiantes del curso me va a aparecer los que ya me lo enviaron les aparece el compromiso acá subido y le aparece la fecha si el estudiante no lo ha subido le aparece en blanco estas dos opciones como esteban ya lo subió acá aparece el compromiso que el cargó entonces ustedes como docentes vamos a revisar ese compromiso y ahí ustedes van a poder visualizar la respuesta van a encontrar también la fecha en que el estudiante subió ese compromiso la fecha y la hora y van a encontrar la observación y retroalimentación de ese compromiso esteban el compromiso esteban se esforzó porfa corregir el punto porfa corregir el punto número 3 ¿qué sucede? en ese caso ustedes agreguen esa observación acá al pasar al siguiente estudiante el guarda automáticamente cuando ustedes están acá y pasan al siguiente estudiante acá va a aparecer que la observación ya fue guardada el estudiante cuando ingrese a revisar los compromisos él va a encontrar acá el comentario del docente entonces comentario del docente el estudiante da clic y dice uy el profe me dice que me esforcé pero debo corregir el punto 3 el estudiante corrige y sube el archivo nuevamente y el archivo que suba va a reemplazar el anterior discúlpame tengo una pregunta respecto a eso sí señora digamos en el caso en el paso último que tú nos estás comentando cómo puedo de pronto yo nuevamente solicitar digamos un tiempo límite digamos para que el estudiante sepa o eso ya prácticamente sería por de por otro por otra modalidad para para explicarle al chico o ahí se puede volver otra vez a a establecer aquí en web colegios digamos para que vuelva otra vez a subir digamos en que tenga un límite de dos días un ejemplo para corregir el punto 3 en ese caso bien sea que se lo dejes al estudiante en la observación profe o bien sea que cuando tú o bien sea profe que cuando tú acá tienes el compromiso tú lo puedes editar entonces puedes cambiar la fecha de presentación pero cambia para todo el grupo sí a nivel general entonces ya no es para el 26 de febrero sino para el 3 de marzo guardamos y la fecha me cambia para todos los estudiantes vale ese sí no sería por alumnos sino en general por el curso la modificación si es por el estudiante entonces recomendación recomendación sería quizás entonces dentro de las observaciones ¿verdad? si son poquitos estudiantes porque ya es algo personalizado van a ser igual pocos los que les quede mal no todos entonces ahí por el estudiante lo pueden hacer perfecto mil gracias muy formal vale profe con gusto y cuando vamos a encontrar acá los compromisos recibidos ustedes agregan la retroalimentación y ustedes van a poder darle una nota ejemplo vamos a darle una nota de 4 a este compromiso ustedes califican a todos los estudiantes esas notas van quedando guardadas cuando ya tengan la totalidad de las notas registradas o la mayoría por lo menos ustedes acá lo envían a la planilla si lo desean voy a enviar esta calificación de todos mis estudiantes la voy a enviar a la planilla la voy a enviar para el saber o para el hacer entonces hacer columna 11 marco el periodo y acá registro la calificación ¿qué sucede? que todas esas calificaciones fueron enviadas a la planilla vamos a ver acá la planilla matemáticas primer periodo acá me va a aparecer ya les vamos a corregir para que aparezca la actividad pero si ustedes visualizan la columna 11 ya guardó la nota ¿si? ya estamos corrigiendo este punto para que ustedes automáticamente acá le aparezca el nombre de la actividad ¿cuál es el nombre de la actividad que va a aparecer profe? lo que ustedes marcaron acá cuando lo agregan lo que ustedes marcan acá como tipo de compromiso es desarrollo de guía prueba online quiz ese es el nombre que va a aparecer ahora si ustedes por ejemplo acá va a aparecer ya le vamos a corregir para que aparezca el nombre inmediatamente desarrollo de guía si ustedes trabajaron 5 desarrollos de guía van a aparecer 5 desarrollos de guía entonces ¿qué pueden hacer? acá un segundo ¿qué pueden hacer acá profes? como me aparecen 5 desarrollos de guía ustedes acá el nombre ya les va a aparecer automáticamente entonces ustedes uy acá ya me pasó la nota desarrollo de guía ustedes lo que pueden hacer es que acá le dan un número para que ustedes se identifiquen o si ustedes le quieren dar un nombre puntual a este tema ustedes borran que ya no es desarrollo de guía sino que es guía de números esa actividad el nombre ustedes lo van a poder editar si nosotros enviamos el nombre que ustedes ya toman el tipo de compromiso lo enviamos acá y ese nombre ya ustedes lo pueden editar acá si ustedes visualizan acá profes esa nota de 4 está registrada pero no me está promediando para la definitiva ya me pasó la nota la planilla pero no me está sumando para la definitiva que debo hacer solo un único paso profe ustedes acá le dan calificar cuando le den calificar a ella le va a tomar la nota si entonces ahí le va a tomar bueno me equivoqué no era acá era la otra actividad esta cuando ustedes le den calificar ya esa nota va a promediar para la definitiva del periodo profes no sé si soy claro si hay alguna duda con muchísimo gusto no señor entonces bien profe bien sí señor vale profe entonces de esa manera ustedes pueden agregar los diferentes compromisos y el estudiante va a poder cargar allí las respuestas si ustedes por ejemplo manejan en algún caso especial una pregunta profe perdón antes de aclarar en la institución hay diferentes cursos me explico ustedes por un grado manejan varios cursos sexto uno sexto dos sexto tres o un curso por cada grado un curso por cada grado listo profe gracias que vamos a encontrar profes vamos a encontrar la herramienta de pruebas online damos ok ustedes van a tener la posibilidad de crear pruebas de ver resultados y de pruebas disponibles vamos a crear la prueba vamos a tener dos opciones de prueba una que es la prueba pdf que es una prueba tipo itfes ustedes van a tener allí un cuadernillo de lectura que es el que ustedes suben ustedes tienen ya la prueba creada en su computadora solo la convierten a pdf y la suben esa prueba es como cuando nos entregaban el cuadernillo de itfes primera pregunta los elementos que componen respuesta a b c o d ustedes crean esa prueba en su computadora y acá la cargan al sistema y la plataforma les va a dar la hoja de respuestas ya este constructor ya ustedes crean la prueba desde cero acá en plataforma siguiente vamos a ver las dos opciones prueba pdf damos acá siguiente pero esto si ya lo voy a hacer desde nuestro demo para no alterarle a la profe más información en este caso es un borrador pero van a quedar registradas en ese grado vamos acá al demo y entonces vamos acá académico pruebas online vamos a tener la posibilidad de crear la prueba vamos a tener la posibilidad de ver los resultados entonces vamos primero a crearla hablábamos de la prueba tipo pdf acá nos da una serie de pasos que lo vamos a ir explicando en el transcurso de la asesoría damos siguiente marcamos el grado siguiente marcamos el área educación religiosa biología la que ustedes trabajen damos siguiente y acá y acá a ustedes les va a aparecer en blanco claro está pero cuando ustedes acá le den agregar a ustedes les va a aparecer todo esto en blanco para no confundirnos a ustedes les aparece esto en blanco y estas son pruebas que ya hemos ido creando como ustedes están en blanco ustedes acá le dan agregar cuando le dan agregar les va a aparecer acá el espacio este espacio les va a aparecer y ustedes lo que hacen es editar si vamos acá a realizar un ejemplo que ya hayamos trabajado entonces vamos a editar en la parte derecha acá ustedes marcan el tema lo digitan marcan el número de preguntas no en esta prueba vamos a manejar 5 o 10 preguntas entonces ustedes marcan el número de preguntas acá ingresé a esta marcan el número de preguntas por ejemplo esta prueba va a tener 10 preguntas marcan la escala de valoración de 1 a 5 de 1 a 10 de 1 a 5 y dan el tiempo límite de la prueba en minutos entonces esta prueba va a durar 60 minutos va a durar 30 minutos va a durar 90 minutos la cantidad de minutos que ustedes deseen brindarles al estudiante damos siguiente esta prueba funciona de la siguiente manera decíamos que estudiamos un documento pdf ustedes ya tienen la prueba cargada ¿qué hacemos? seleccionamos el archivo abrir y adjuntamos importante profe adjuntar cuando adjuntemos acá nos muestra que hay un archivo que está adjunto verificamos el nombre o sea cuando ustedes suben la prueba dan un nombre aleatorio entonces si a ustedes acá le aparece archivo que está adjunto y le aparece un nombre acá es porque ya la prueba quedó correctamente guardada si no les aparece ningún nombre es porque aún no ha sido cargada damos siguiente acá lo que hacemos es crear grupos ejemplo yo creé 10 preguntas que queramos en esa prueba dijimos que la pregunta de la 1 a la 5 va a estar en el grupo de preguntas bíblicas antes de Cristo y la pregunta de la sexta hasta la décima va a tener el grupo después de Cristo ustedes pueden agregar diferentes grupos agregan más grupos si lo desean acá en la parte inferior agregan los evangelios por ejemplo o pueden decir unidad 1 unidad 2 unidad 3 acá en la parte derecha van guardando agregan van guardando eso es para que el estudiante cuando ingrese a ver la prueba la pueda ver dividida en diferentes componentes ejemplo esas preguntas son de la unidad 1 esas preguntas son de la unidad 2 estas preguntas son del tema multiplicación estas preguntas son del tema de división entonces ustedes crean diferentes grupos para esa prueba si le gustan también los pueden eliminar cuando ustedes ya definen estos grupos vamos a encontrar la opción siguiente en opción siguiente me va a aparecer para yo comenzar a configurar esos aspectos esos componentes entonces acá decimos de la pregunta 1 a la pregunta 5 marcamos antes de Cristo de la pregunta 6 a la pregunta décima después de Cristo si ustedes marcan el componente de cada pregunta acá van a tener un número de opciones este número 4 significa que va a tener cuatro opciones de respuesta o la respuesta es la A o es la B o es la C o es la D si ustedes marcan tres opciones significa que la respuesta de esa pregunta va a ser o A o B o C entonces ustedes dan el número que deseen para cada pregunta yo por ejemplo puedo manejar las primeras cinco preguntas van a tener las cuatro opciones y de la sexta a la décima solo van a tener dos A o B si ustedes ya configuran la prueba como allí lo deseen y acá en respuesta correcta si dan la respuesta en letra la respuesta de la primera pregunta en la A la respuesta de la segunda pregunta en la B la respuesta de la tercera pregunta en la C de la cuarta la D de la quinta la A y así sucesivamente van a poder marcar las respuestas correctas damos guardar y acá siguiente cuando ustedes ya guardan las respuestas acá les va a aparecer la opción fecha límite de presentación yo voy a dar que el estudiante la pueda responder hasta el 5 18 de febrero 19 de febrero la fecha que ustedes crean conveniente la idea acuario es que ustedes puedan guardar porque muchas veces queremos adelantar trabajo ustedes a inicio de mes pueden cargar todas las pruebas del mes o pueden cargar todas las pruebas del periodo ahí van a quedar almacenadas el estudiante no la va a poder ver hasta que ustedes no lo habiliten cuando ustedes quieran que el estudiante la vea la habilitan y guardan esta fecha límite es hasta cuando él la puede presentar pero realmente la prueba queda habilitada o deshabilitada cuando ustedes marquen acá el chulito ahí ya está habilitada la pueden responder vamos a ver este tipo de prueba como nos muestra pruebas disponibles esta prueba la va a evidenciar el estudiante de esta manera acá le va a aparecer el documento primera pregunta con sus posibles respuestas entonces el estudiante lee ese archivo y acá la primera pregunta la respuesta es la A guarda la respuesta de la cuarta es la C guarda y ahí le va apareciendo cada una de las respuestas al estudiante entonces va a tener su cuadernillo de lectura y su respuesta ya vamos a ver los resultados profes y vamos a ver cómo se crea la otra prueba quisiera saber si dentro de esta creación de esta prueba tenemos alguna duda alguna inquietud con mucho gusto listo profe entonces continuamos vamos a continuar acá vamos a encontrar ahora la prueba que es el constructor lo que son profe pruebas foros y videoconferencia cada vez que ustedes creen alguna de ellas va directamente a la agenda de compromiso para que el estudiante la pueda identificar que es lo que nosotros buscamos con esto profe minimizar el máximo posible las excusas presentadas por los estudiantes profe no sabía profe no vi profe pero usted no me envió nada entonces la idea es minimizar todas esas posibles excusas de que todo quede registrado en plataforma el estudiante en todo momento va a tener la agenda de compromisos si se requiere que él ingrese constantemente eso confiamos en Dios que la mayoría de estudiantes pueda tener la mejor conexión a internet sabemos pues que hay algunos estudiantes que tienen dificultades con esas conexiones pero Dios mediante confiando en que todos tengan una buena conexión la idea es que ingresen constantemente para que vean todos esos trabajos pendientes esto vamos a crear acá la prueba pero ahora constructor los primeros pasos son los mismos que el anterior nos da unas indicaciones siguiente el grado siguiente el área siguiente y acá ya vamos a ver la prueba entonces como les decía profesor a ustedes les va a aparecer en blanco entonces ustedes le dan agregar y editan sobre ese espacio en blanco le dan editar acá vamos a editar una que ya esté creada editamos lo mismo el tema el número de preguntas la escala de valoración de 1 a 5 y la duración de la prueba en minutos hasta acá es lo mismo que la prueba anterior los mismos pasos damos siguiente ya acá va a cambiar la prueba porque ustedes acá comienzan a agregar las preguntas entonces por ejemplo acá tenemos preguntas tipo apareamiento selección simple selección única selección múltiple perdón quiere decir que la pregunta va a tener varias respuestas respuesta A y C o respuesta A y B vamos a ver acá nos va a aparecer el listado de preguntas que hacemos todo esto le va a aparecer en blanco en la parte derecha vamos a editar esta pregunta tienen en un costado izquierdo las respuestas perdón las preguntas y en un costado derecho las respuestas que hicimos acá como ejemplo acá agregamos el título libros del antiguo testamento libros del nuevo testamento acá vamos a agregar otro ejemplo evangelio y acá vamos a agregar acá tenemos nuevo testamento antiguo entonces acá carta de los apóstoles carta de los romanos que sucede ustedes acá pueden cada pregunta cada respuesta va a tener para ustedes trabajar con esta barra de herramientas estas herramientas son muy similares a un documento word yo acá puedo centrar puedo alinear puedo centrar acá nuevamente puedo cambiar el tamaño de la letra puedo cambiar la fuente puedo resaltar si ustedes desean si ya tienen su prueba creada o ya tienen un sistema en su computadora simplemente copian pegan acá y acá copiamos van a poder pegar van a poder subir imágenes y por ejemplo vamos a buscar libros del evangelio pues acá me muestra por ejemplo vamos a buscar una imagen copio esta imagen copiar dirección de imagen como copiamos un link de video también copiamos la dirección no copiamos directamente la imagen sino la dirección de la imagen y acá damos en imágenes y pegamos ese link y me va quedando guardada la imagen vamos a colocar la negrilla entonces ustedes pueden agregarle lo que ustedes deseen a cada pregunta a cada respuesta como esta es una pregunta de apareamiento acá lo que hacemos es relacionar entonces la primera pregunta es libros del antiguo testamento esa pregunta va relacionada con la respuesta B la respuesta B es J si acá está la respuesta A B C y D acá nos dice que el nuevo testamento está relacionada con el libro de carta a los romanos que es la C entonces esa respuesta es la C y acá el libro del evangelio me dice que está relacionado con la respuesta A que es San Mateo ustedes en ese momento crean sus cuatro preguntas sus cuatro respuestas y las relacionan entre sí a esa pregunta le damos un tiempo límite esa pregunta me parece algo compleja vamos a dar diez minutos y dan guardar listo ya que nos quedó guardada la pregunta retornamos ustedes van a tener también otro tipo de preguntas por ejemplo acá vamos a editar la segunda esta pregunta va a ser selección múltiple vamos a agregar una nueva acá es como ustedes la van a crear ustedes le dan editar lo que hacen es seleccionar qué tipo de pregunta van a trabajar selección única selección múltiple completar o apareamiento ya vimos la apareamiento selección múltiple guardamos y cargamos entonces acá escribimos la pregunta autores de los evangelios entonces acá escribimos san mateo marcos san juan y acá el rey david si hay tres autores de los santos evangelios entonces acá encontramos por ejemplo un autor de ellos es san mateo otro autor es san marcos entonces acá si ustedes ven lo que yo estoy marcando es esta respuesta es correcta la es correcta la b es correcta y la c es correcta ya la d no es correcta entonces cuando el estudiante responda va a tener varias respuestas él marca todas las que son correctas y acá dan un tiempo límite esta prueba me parece un poco más sencilla cinco minutos ustedes pueden dar un tiempo límite por pregunta y guardamos ok así sucesivamente ustedes guardan cada una de sus preguntas con sus respuestas profes importante tener en cuenta estas pruebas si creamos cinco preguntas como yo creé acá importantes crearlas todas si yo por ejemplo lo que estoy haciendo ahora creé cinco preguntas pero solamente edité tres ya ahí me va a quedar mal la prueba debo editar el total de preguntas que yo creé y damos siguiente y ya acá marcamos la fecha límite lo mismo que la prueba anterior si la habilitamos o no la habilitamos y guardamos vamos a ver esta prueba como aparece reflejada al estudiante pruebas online ustedes pueden ingresar a pruebas disponibles para ver como quedó esa prueba acá damos vista previa o sea no es importante que ustedes definan con el título para que lo puedan identificar rápidamente así como lo están viendo ustedes en este momento profes así lo va a ver el estudiante el estudiante inicia la prueba a él va a relacionar acá antiguo testamento es la B nuevo testamento va relacionado con la A y él va a poder relacionar sus respuestas con sus preguntas guardamos y acá me va a dar selección múltiple libros del antiguo testamento Jod e Isaías guarda si ahí voy en las imágenes ustedes pueden agregarla de manera dinámica cada imagen para que el estudiante pueda interpretar mejor la prueba cuando el estudiante termine le va a aparecer la cantidad de aciertos que obtuvo entonces de 5 preguntas 5 me quedaron bien de 10 preguntas 8 me quedaron bien ustedes ahí pueden trabajar con esa cantidad de aciertos profes ya vamos a ver los resultados quisiera saber si a la hora de la creación de la prueba hay alguna duda alguna inquietud con mucho gusto no señor todo claro listo profe creo que todo bien gracias listo profe con gusto igualmente sabemos que todo esto tomarlo de buenas a primeras pues nos lleva tiempo los videos tutoriales recordamos están disponibles y nosotros les vamos a estar ayudando y apoyando en esas herramientas eso realmente lo hace la práctica como todo en la vida profe listo profe ya tenemos las pruebas con gusto ya tenemos todas las pruebas supongamos que ya los estudiantes respondieron ustedes van a consultar esos resultados vamos acá a ver resultados acá nos va a mostrar todas las áreas todos los grados que yo trabajo vamos a buscar educación religiosa de noveno acá vamos a encontrar las diferentes pruebas que creamos entonces vamos a ver resultados y en ver resultados me aparece cada estudiante las preguntas correctas ejemplo 10 preguntas correctas de 10 5 de 5 3 de 3 5 de 10 la cantidad de respuestas que obtuvo el estudiante correctamente el porcentaje de acierto 70% bien 30% bien ahí le va a mostrar ese porcentaje y la nota que obtuvo en la prueba áreas sacó en su definitiva 4 caso sacó 3 sincerín sacó 2 a cada estudiante le va a mostrar su nota van a ver casos profes porque con la conectividad nada está seguro donde los estudiantes por diferentes motivos no de plataforma sino de conexión a internet se me fue la luz se me cayó el internet profe mi papá pasó y me desconectó la computadora mil de casos que pueden pasar algunos no ciertos otros sí la idea es que ustedes puedan identificar de pronto cada uno de esos detalles entonces al estudiante que ustedes vean que realmente sucedió que no pudo terminar su prueba ustedes acá le pueden dar otra oportunidad él solamente la va a poder responder una vez si la respondió en este momento ya no la puede volver a responder entonces como se le presentó ese inconveniente ustedes acá le pueden dar otra oportunidad decimos ok y el estudiante puede ingresar nuevamente a responder esa prueba listo acá van a poder imprimir los resultados de manera detallada cada estudiante cuáles preguntas le quedaron bien cuáles preguntas les quedaron mal y lo mismo que en la planilla de compromisos ustedes van a poder enviar las notas a la planilla de calificaciones ustedes marcan para qué espacio desean enviarlo ejemplo lo voy a enviar para el saber columna 6 en el primero segundo tercero cuarto periodo y registran la calificación y automáticamente esas notas serán llevadas a la planilla profe cuando ustedes vayan a enviar calificaciones es importante tener en cuenta ya sea en esta en la de compromisos en la de foros que esto se permite una sola vez si ustedes enviaron la nota y solamente habían respondido dos estudiantes y ustedes dicen no ya respondieron los demás voy a enviar otra vez la nota ya no le va a permitir al sistema el sistema permite enviar la nota una sola vez solamente permite ese proceso una única vez listo acá vamos a ver otra herramienta también muy utilizada en estos momentos muy importante que es el sistema de videoconferencia en videoconferencia también va a la agenda de compromisos ok acá en la parte inferior me aparece agregar videoconferencia ustedes agregan en qué área la van a trabajar por ejemplo vamos a tener una videoconferencia en inglés del grado noveno damos programar si este icon es para programarla acá marcamos la fecha en que se va a llevar a cabo decimos que este viernes 5 de febrero a las 9 y media de la mañana tema vamos a hacer una plática sobre el verbo to be y agregamos la videoconferencia listo acá con haber hecho este paso ya quedó programada para que para que el estudiante le aparezca en la agenda de compromisos y se ponga al tanto supongamos que ya llegó ese día viernes 5 de febrero ya son las 9 y media de la mañana vamos a editar la clase en ese momento ustedes van a ir a la sala si ya está creada vamos a ingresar ahora a editar la clase acá ustedes van a poder agregar salas que sucede nosotros brindamos el espacio para que de plataforma se creen estas videoconferencias nosotros dejamos una herramienta predeterminada que es Jitsimi es una herramienta a nuestro parecer muy buena con muy fácil acceso para ustedes y para el estudiante que la van a poder trabajar desde allí pueden haber docentes que digan no a mí Google Meet es la mejor yo quiero trabajar Google Meet habrá de pronto otro docente que diga no, no, no yo quiero trabajar Zoom o quiero trabajar Teams ¿qué sucede? ustedes van a poder trabajar cualquiera de esas herramientas lo único que deben hacer es editar el salón en editar el salón eliminen el link y agregan el que ustedes deseen por ejemplo yo voy a copiar este link en la sala que estamos actualmente entonces yo pego ese link sea de Google Meet sea de la sala de Zoom sea de la sala de Teams y guardo esos cambios ¿qué sucede? ya esta sala me va a quedar predeterminada la próxima vez que yo cree una, dos, tres cinco videoconferencias ya van a quedar guardadas con esa sala ¿para qué? para que ustedes no estén constantemente creando salas y creando salas sino que crean una y ya la dejan establecida en el momento que deseen también la van a poder cambiar acá ustedes van a tener la opción del listado de estudiantes ¿listo? entonces vamos a editar la clase vamos a crear la sala si ven acá me va a abrir la videoconferencia que estamos actualmente capacitación docente los andes si acá me va a aparecer unirnos ahora en el caso de ustedes si es Zoom si es Team va a abrir esa sala hasta el momento todo bien pero el estudiante no puede ingresar no le hemos abierto las puertas para que ingrese al aula en este caso debemos abrir el salón para que el estudiante de la plataforma le dé el permiso de ingresar él ingresa con su usuario y su contraseña él va a videoconferencias va a ver la videoconferencia programada pero no le va a aparecer el espacio para entrar entonces ustedes en ese caso abren el salón y a él le va a aparecer un icono como una llavecita que nos indica que ya está abierto el salón pueden ingresar a compartir la clase ustedes dictan su clase la trabajan y cuando deseen pueden cerrar el salón cerrar el salón sirve para dos cosas una para que ya los estudiantes no puedan ingresar y dos para tomar la asistencia cuando ustedes cierren el salón el sistema identifica los estudiantes que estuvieron presentes y acá los va a marcar si Arias estuvo presente ahí les va a mostrar un icono donde nos indica que el estudiante participó de la clase profes no sé si tengan alguna duda alguna inquietud con muchísimo gusto no señores al momento bien gracias muy bien discúlpame yo si tengo una inquietud respecto a la grabación queda grabada independiente de si lo realizo la videoconferencia por zoom y no tengo que maniobrar grabarla esa videoconferencia directamente por zoom sino que la plataforma de web colegios lo realiza lo hace en este caso profe como les compartía en un principio estas salas realmente son salas externas a nosotros son salas que permitimos que ustedes agreguen en plataforma ya cada cada sistema ya depende si tiene su forma de grabación o no por ejemplo zoom la versión gratuita no tiene grabación google meet tampoco no sé si teens entonces ya depende de cada sala lo que nosotros tenemos como oferta es que nosotros podemos crear los correos corporativos eso ya sería un valor adicional que hablaríamos con los directivos que nosotros hacemos la gestión ¿cuál es la gestión? nosotros nos comunicamos con google solicitamos los correos corporativos el correo institucional donde le haríamos un correo a cada docente y un correo a cada estudiante esos correos corporativos que nos permiten son salas de google meet la diferencia es que con esos correos corporativos ustedes van a poder grabar la clase y van a tener pizarra digital es la ventaja de eso pero eso ya sería un plus que lo haríamos con el entorno directivo ya la sala que tú crees en estos momentos esas salas tengo entendido no te van a permitir grabar a menos de que tenga una paga entonces nosotros enlazamos la sala más la sala no es propia de nosotros no sé si me hago entender profe si totalmente si señor muchas gracias con gusto profe si en algún momento como institución llegasen a desear los correos corporativos que realmente es un valor muy económico porque no es nuestra lo que nosotros hacemos es la gestión hablamos con google eso más o menos tarda de 15 días o mes solicitamos charlamos con ellos creamos los correos para todo el estudiantado para todos los docentes para que puedan ingresar listo en algún momento podemos brindar más información al respecto entonces acá ustedes van a tener ya las clases la asistencia esos registros van quedando si ustedes van a tener esta la día en febrero esta en marzo esta en enero todo ese registro va a aparecer ahí de videoconferencias para que ustedes tengan esos soportes también ustedes dicen pero llega de pronto el padre pero mi hijo no ha podido ingresar profe pero acá padre acá ingresamos a la videoconferencia mire que todos los estudiantes participaron menos su hijo o cosas por el estilo van a tener esos soportes allí que otra herramienta vamos a encontrar profes vamos a encontrar la herramienta de foros damos ok ustedes van a poder crear foros es muy similar a como se crea una prueba online el grado el área agregan el tema cuando lo agregan le va a aparecer acá el espacio en blanco lo editan lo mismo que cuando creamos una prueba tema estamos en matemática importancia para usted cuál es la importancia de los números por ejemplo bueno esta era la pregunta en realidad este es el tema el tema vamos a decir qué número la pregunta para usted cuál es la importancia de los números por ejemplo ustedes a ese foro le pueden agregar un documento como refuerzo y le pueden agregar un link de un video un link de una página un link que ustedes deseen cosa de que el estudiante ingrese a responder el foro le aparezca el documento y le aparezca la imagen perdón el video o la página de consulta y damos siguiente en ese momento ustedes lo activan o lo dejan sin activar para que en el momento que deseen lo compartan con sus estudiantes yo si lo voy a activar como ejemplo lo voy a activar en sexto y acá marco el periodo y lo activo si quiero también ese mismo foro lo puedo activar en tercero y lo activo entonces ustedes pueden activar en el grado o periodo que deseen vamos a ver como el estudiante ve ese foro ustedes acá van a tener ver resultados en ver resultados van a encontrar ver desarrollo del foro así como lo van a ver ustedes acá en pantalla así lo va a ver el estudiante el estudiante va a encontrar la pregunta va a encontrar el documento y el link allí para que los lleve directamente a esa consulta y van a ir comentando entonces el estudiante comenta para mí la importancia de los números es útil para la vida diaria un ejemplo guardamos el comentario entonces a ustedes como docente y al estudiante le va a ir apareciendo cada una de las intervenciones que van haciendo sus compañeros y que van haciendo ellos ustedes como docente van a poder revisar todas esas intervenciones a ustedes como docente adicional les va a mostrar esta planilla para que ustedes acá mismo puedan calificar Arias tuvo una intervención muy buena sacó 4 o 5 Castro mejoró aún 5 a cada estudiante le dan su nota y al final envían esto a la planilla saber hacer ser a donde deseen enviarla siempre es importante verificar que donde vayan a enviar esté vacía y registramos la calificación cuando ya registramos esa calificación lo mismo que en las otras dos planillas anteriores profes solo se permite una vez si ustedes mañana quieren enviar otra vez la calificación de ese foro por los estudiantes que hicieron falta ya no lo va a permitir ¿listo? profes alguna duda alguna inquietud con lo visto hasta el momento con mucho gusto oye disculpa ahí en esa parte donde tú dices que el sistema solo deja subir una vez las notas entonces en dado caso que no todos los chicos hayan complementado el desarrollo y la guía ¿cómo podemos hacer para subir nuevamente los que queden sin la nota? vale profe muy buena pregunta acá vamos a encontrar ya las calificaciones están en la planilla ¿qué hacemos? vamos a la planilla de calificaciones buscamos el área buscamos el periodo y acá nos va a mostrar quiz, taller, actividad foro, prueba lo que ustedes hayan creado y acá le dan calificar acá creo que vamos a ingresar al segundo periodo segundo periodo entonces acá vamos a calificar acá actividad acá ya les va a aparecer a ustedes el nombre de la actividad sí prueba, foro entonces ustedes califican uy, acá me hizo falta cuña entonces ustedes ahí le registran la calificación de los estudiantes que hicieron falta o si de pronto enviaron la nota mal ahí mismo la pueden corregir quiero decir ingresan a la planilla y lo corrigen no sé si me dice entender profe ah, ok sí señor o sea, toca dirigirnos a la planilla donde están los estudiantes en general y ahí ya uno lo selecciona con la actividad exactamente sí señora ah, listo ok, gracias vale, con gusto ¿qué vamos a encontrar profes? ustedes van a tener acá otra herramienta que es una herramienta llamada Wikieva esta herramienta ¿de qué se trata? es una herramienta donde ustedes van a poder subir la clase o el resumen de su clase a la plataforma ¿sí? entonces por ejemplo vamos acá a Wikieva damos ok acá ustedes van a encontrar las diferentes áreas marcamos por ejemplo matemáticas acá decimos ok sí y acá ustedes marcan el grado por ejemplo sexto acá nosotros les vamos a dejar esto como ejemplo por si ustedes necesitan trabajarlo ahí lo vamos a agregar para que ustedes los puedan editar sí vamos a dejar unos temas de este tipo para que ustedes lo tengan como ejemplo o lo puedan consultar ustedes van a poder agregar ustedes van a poder agregar acá temas entonces por ejemplo tema multiplicación y división ustedes hacen una descripción de ese tema y marcan el orden ese es el orden el tema número uno el tema número dos el tema número tres ustedes dan el tema dan el orden y guardan cuando ustedes lo guarden acá les va a aparecer los temas que han creado por ejemplo acá operaciones con números teoría de número fracciones todos los temas van a aparecer con su descripción listo entonces ¿qué hacemos? ustedes pueden comenzar a editar ese tema yo creé acá fracciones voy a editarlo y a la hora de editar me va a aparecer como si estuviéramos trabajando un documento Word lo que hablábamos también en el constructor de pruebas las barras de herramientas son similares a un documento Word acá expandimos para mayor comodidad dentro de este documento podemos subir imágenes ustedes pueden copiar pueden pegar pueden escribir pueden subir videos de YouTube como lo evidencia el estudiante ya ustedes juegan con las barras de herramientas con todas esas barras de herramientas ya ustedes pueden jugar entonces ¿qué hacemos? vamos a visualizar acá vista previa desde el perfil estudiante como lo ve entonces el estudiante ingresa uy el profe me dejó un tema de fracciones voy a repasar para el examen fracciones acá copió pegó ustedes pueden este contenido mejorarlo resaltar palabras etcétera como ustedes lo crean conveniente tipo de letra también me dejó unas imágenes me dejó un video de YouTube voy a repasarlo me dejó acá lectura con fracciones entonces ustedes pueden subir el tema o la clase que deseen a la plataforma cosa de que el estudiante al ingresar pueda revisar ese tema ese tema va a tener está el tema ustedes ese tema pueden acá en para hacer dejar una actividad ustedes dan para hacer y acá nos va a aparecer para que ustedes suban la actividad entonces de la misma manera van creando allí la actividad estamos trabajando Dios mediante para que el estudiante pueda responder esa actividad acá mismo en este entorno por ahora ustedes lo dejan como compromiso para que él lo descargue y lo suba si por ahora ese proceso debe hacerse lo descarga lo resuelve y lo sube estamos trabajando como les decía Dios mediante para que él lo pueda responder desde acá mismo y van a encontrar acá para evaluar entonces quiero decir este entorno virtual ustedes dejan un tema ese tema dejan una actividad para que el estudiante refuerce el tema como ya tiene conocimiento vamos a evaluar con que conocimientos queda el estudiante de este tema la evaluación es la misma que trabajamos en el constructor diferentes tipos de preguntas ¿listo? cuando ustedes creen el contenido ustedes pueden subir todos los contenidos que deseen adelantar ustedes acá lo habilitan o lo deshabilitan para que el estudiante no lo pueda ver entonces ya pueden ver el número natural lo habilitamos y acá lo registramos en la agenda de compromiso marcamos el grado agregar y acá llevamos este compromiso él automáticamente dice que debe desarrollar el tema número 45 números naturales si ustedes agregan a más información y asignan el compromiso para que le aparezca en la agenda a los estudiantes y puedan revisar ese entorno virtual profes alguna duda alguna inquietud con este entorno con muchísimo gusto no señor gracias listo profe con gusto continuamos entonces profes esas son las herramientas que ustedes van a tener para trabajar cada una de ellas todas las herramientas virtuales vamos a ver que otros componentes tiene la plataforma vamos a mirar acá en académico que más encontramos ustedes en académico van a tener los horarios importante actualizar el horario del curso esto lo puede hacer el docente titular acá en la parte inferior edita el horario del curso marca los días de la semana el lunes tenemos a primera hora matemáticas a segunda matemáticas a tercera artística así sucesivamente marcan cada una de las áreas en su correspondiente día y guardan van a poder editar los horarios de evaluaciones periódicas horarios de recuperaciones de actividades ahí lo van a poder encontrar entonces la idea es que ustedes registren esas fechas por ejemplo evaluación periódica del primer periodo tenemos para matemáticas que la evaluación va a ser el 16 de septiembre 16 de enero 16 de febrero ustedes marcan la fecha de evaluación de cada periodo lo mismo con las de recuperación importante profe actualizar estas fechas porque el padre de familia y el estudiante va a poder revisarlas ustedes van a encontrar también acá el calendario académico y el cronograma de actividades que eso ya lo manejan los directivos de la institución ustedes lo van a poder consultar por ejemplo cronograma de actividades tenemos una isla de bandera el 27 de febrero en marzo tenemos el día de la mujer día de san jose día de la mujer entonces ustedes van a tener esa oportunidad de revisar mes a mes todas las actividades programadas por el ente directivo ustedes lo van a poder ver tipo almanaque lo pueden imprimir si lo desean también que más vamos a encontrar profes ustedes van a tener acá diferentes actas actas de comisión de evaluación la plataforma ya se las genera ustedes necesitan hacer una comisión de evaluación debemos seguir una serie de pasos entre ellos generar el boletín para que la comisión quede actualizada decimos ok marcan el grado marcan el periodo dan editar y acá llenan los datos fecha de la comisión hora en que inicia hora en que finaliza directivos presentes otras personas alguna observación y acá pueden imprimir al imprimir les va a mostrar la agenda del día les va a mostrar los estudiantes que tuvieron dificultad bermúdez perdió matemáticas con 1.1 cáceres la perdió con 0.8 automáticamente el acta toma todos esos datos de sus planillas todos los estudiantes que perdieron los estudiantes que presentan alguna dificultad inasistencias retardos los estudiantes que tuvieron los mejores promedios al final firma el docente los docentes a cargo de este curso acá también van a aparecer las observaciones de comportamiento ya la plataforma le genera esas actas también les va a generar el acta de compromiso el estudiante perdió un área debe tener unos compromisos marcamos el grado marcamos el periodo editamos y acá me va a aparecer flores perdió un área esa área es matemáticas acá podemos descargarla que me va a mostrar en esa acta flores vargas Samuel reprobó un área que es matemáticas con 1.9 compromisos del estudiante compromisos del padre y compromisos del colegio firma el estudiante firma el acudiente y firma el titular ustedes van a poder ahí trabajar las diferentes actas también de compromiso estas actas comisión compromiso y nivelación ya las mostramos vienen predeterminadas por la plataforma si ustedes desean ustedes pueden crear diferentes actas que son las de reuniones varias ustedes acá pueden agregar diferentes actas fecha tema guardan y acá la editan cuando la editan ustedes ya comienzan a registrar toda la información la agenda del día temas a tratar desarrollo del día compromisos observaciones y ustedes pueden crear las actas que allí deseen si la plataforma les da ese sistema de trabajar todas esas actas van a encontrar también diferentes documentos profe el PIC el manual de convivencia todos estos proyectos los carga la directiva de la institución ustedes pueden como docentes trabajar el plan de aula y el documento PIAR para los niños de inclusión plan de aula ustedes simplemente acá seleccionan su plan que tienen guardado ya lo tienen en su computadora lo trabajan en su documento Word lo convierten a PDF y acá suben ese archivo entonces seleccionamos el archivo y damos adjuntar y en ese momento suben el plan de aula de cada una de las áreas en los diferentes grados si ustedes suben allí su plan acá en documentos van a tener el documento PIAR que es el documento para los estudiantes con necesidades educativas especiales entonces por ejemplo acá tenemos matemáticas de sexto uno periodo uno ustedes marcan el área marcan el periodo acá van a encontrar los estudiantes que tienen necesidad educativa especial para que el sistema pueda identificar a esos estudiantes debe estar registrado en la ficha de matrícula la ficha de matrícula hay un espacio que va a decir niño con necesidad educativa sí o no al usted marcarlo como sí ya él lo registra en la plataforma esto lo pueden hacer los directivos a la hora de realizar la matrícula o lo pueden hacer ustedes como docentes titulares ya les voy a mostrar cómo entonces acá les va a aparecer el listado de estudiantes con necesidad educativa especial ustedes dan a editar acá la fecha comienzan a registrar las características del estudiante estas características son a nivel general por ejemplo si yo la registro como docente de matemáticas al profe le va a aparecer las mismas características en la área que él dice entonces es importante tener claridad profe que estas características son a nivel general lo que es individual de cada docente son los ajustes que se van a trabajar en esa área que son los objetivos las barreras que se evidencia los apoyos y estrategias y la evaluación de esos ajustes si ustedes van a trabajar cada uno de esos temas dependiendo de la necesidad educativa de cada estudiante esto si lo registra cada docente en su área en específico y acá las acciones y estrategias a implementar son a nivel colaborativo también la idea es que ustedes como docente lleguen a un común acuerdo de acciones y estrategias a implementar de la familia de los docentes directivos administrativos y pares ustedes pueden llenar todo este documento PIAR guardan para tener ese soporte de trabajo con los niños de alguna necesidad educativa especial que más vamos a encontrar profes ustedes van a encontrar la herramienta de titulatura en titulatura ustedes pueden generar cuadros de honor menciones de honor con planeros por ejemplo cuadro de honor marcan el grado marcan el periodo marcan el modelo y dan editar y acá solamente imprimen el cuadro de honor que va a mostrar las primeros cinco estudiantes con su promedio y su fotografía y ahí lo van a poder visualizar retornamos acá vamos a titulatura van a poder también generar menciones de honor ustedes seleccionan el estilo que deseen los estilos los pueden consultar acá en la parte inferior marcamos el motivo la ciudad fecha primer apellido del estudiante lo buscan y acá pueden imprimir la mención de honor a ese estudiante si a ustedes de pronto este modelo no les parece ustedes lo pueden cambiar vamos a marcar otro modelo buscamos al estudiante y acá podemos descargar esa mención que más vamos a encontrar ustedes van a tener acá la posibilidad de encontrar en titulatura lo que les decía listado de compañeros y demás listo profe ya con esto veríamos a totalidad el menú académico vamos a ver las otras herramientas que ustedes van a poder encontrar en cuanto a datos y en cuanto a comportamiento continuamos acá con comportamiento ustedes pueden crear una citación del estudiante ahí simplemente digitan los parámetros fecha lugar hora porque fue citado y pueden descargar esa citación el sistema el sistema tiene una guía que cuando crea una citación cuando registra una falta disciplinaria cuando registra una inasistencia o un retardo emite un correo al padre de familia notificándole cualquiera de esos casos entonces ustedes van a poder crear citaciones las observaciones del titular ya la vimos ustedes pueden descargar el observador del alumno y el observador del alumno se compone de las observaciones del titular y de las faltas disciplinarias como ustedes pueden acá marcar una falta disciplinaria ustedes digitan el apellido lo buscan acá dan editar y acá ustedes pueden agregar las faltas entonces fecha periodo hora descripción de la falta el estudiante golpeó agredió molestó ustedes describen esa falta los descargos que van a tener por esa falta y los compromisos que amerita entonces ustedes llenan esa información qué tipo de falta fue tipo 1 tipo 2 tipo 3 y qué proceso amerita una hoja de amonestación verbal una hoja de amonestación escrita ustedes guardan y ahí les va a dar la opción de imprimir ese documento entonces van a agregar todas esas faltas disciplinarias y ello alimenta el observador del alumno ustedes van a poder descargar ese observador lo pueden descargar en formato horizontal formato vertical acá marcan el periodo si es un formato vacío o en formato diligenciado quiere decir o lo descargamos en blanco o lo descargamos ya con todas las observaciones hechas en plataforma damos siguiente y podemos imprimir ahí les va a aparecer el observador de cada estudiante ustedes van a tener acá el consolidado de esas faltas disciplinarias van a poder crear permisos como docentes si en algún momento lo requieren ahí lo van a poder generar profe alguna duda que de pronto tengan alguna inquietud en cuanto a lo comportamental no señor hasta el momento no listo profe vamos a encontrar acá también el menú datos en mis datos se encuentran su hoja de vida importante profe actualizarla su cédula teléfono celular correo importante celular y correo porque cualquier información nosotros la enviamos a esos medios los datos laborales si porque eso alimenta la estadística del DANE toda esa información va a alimentar la estadística del DANE de la institución entonces la institución quiere saber cuántos docentes pertenecen al escalafón A, B, 1, 2, 3 es importante que ustedes actualicen esa información para que ellos tengan acceso a ella entonces ustedes actualizan sus datos laborales sus datos académicos actualizan y acá también pueden cambiar la fotografía ustedes seleccionan el documento la foto y le dan subir profes todo eso ustedes lo pueden trabajar desde su teléfono móvil si ustedes quieren subir la fotografía desde su teléfono simplemente lo visualizan de esta manera esto es como si lo estuviéramos viendo desde un teléfono lo que cambia es que acá en la parte derecha va a aparecer el menú entonces menú académico o menú datos si todo es compatible de teléfono tablet o computadora entonces ustedes acá simplemente seleccionan la foto y le dan subir aquí más vamos a encontrar la información de los estudiantes ustedes acá encuentran los datos de sus estudiantes el listado de cursos y acá van a encontrar donde son titulares ustedes pueden ver la ficha de matrícula de todos pueden editar donde son titulares entonces por ejemplo vamos a ingresar donde somos titulares podemos editar y acá ustedes van a encontrar toda la ficha del estudiante acá donde dice necesidad educativa especial es para identificar los estudiantes de inclusión ustedes actualizan toda la ficha y al final actualizan ustedes pueden allí editar o agregar información a esas fichas de matrícula van a encontrar también listas de uso a las claves perdón importante acá ustedes como titulares encuentran las claves de sus estudiantes ustedes pueden facilitar el usuario y la contraseña a cada uno de ellos mediante estos datos es que ellos ingresan entonces ustedes como titulares las pueden compartir ok vamos a encontrar en datos también en estudiante listas de uso general si ustedes desean una lista de sexto una lista de séptimo ahí la van a poder descargar y van a tener la posibilidad de subir fotos así como ustedes suben su foto como docente ustedes van a subirla en el grado donde son titulares por ejemplo sexto en sexto ustedes van a seleccionar al estudiante que deseen seleccionan el archivo y suben la foto van subiendo la foto de cada uno de ellos y ustedes pueden actualizar esa foto esa foto va en el observador en el boletín en el cuadro de honor en cada uno de estos documentos ya vamos finalizando profe vamos cerrando acá en estadística ustedes van a encontrar el nivel de desempeño ustedes pueden consultar cuántos estudiantes les quedan en bajo cuáles estudiantes van mal en matemáticas toda esa estadística la consultan acá en nivel de desempeño pueden consultar también las visitas a la plataforma con qué frecuencia ingresan los estudiantes a esta el estudiante en el mes ingresó solo una vez perdón en el periodo solo una vez entonces ustedes se identifican con qué frecuencia ingresa el estudiante a la plataforma van a tener acá en el menú de varios bueno acá también sistema de gestión cuando los cuando los directivos le habiliten la autoevaluación institucional y la autoevaluación del docente ustedes acá la van a poder responder a esas autoevaluaciones y en varios ustedes encuentran las circulares las circulares que envía a la institución acá la van a poder visualizar la constancia laboral si acá van a poder imprimir esas constancias de cada uno de ustedes van a encontrar si las directivas crean alguna encuesta ustedes acá van a responder a esa encuesta acá van a encontrar las encuestas solo dan diligenciar cuando esté habilitada y van a encontrar el carné por si lo desean trabajar desde la plataforma la plataforma le crea carné a los docentes o a los estudiantes y directivos el color lo podemos ajustar ya ustedes nos indicarán si lo van a trabajar por este medio con mucho gusto configuramos el color para que los puedan descargar y ya profe en cuenta el buzón de mensajes ustedes van a poder redactar mensajes a sus estudiantes a un estudiante a un acudiente ustedes redactan el mensaje y el estudiante les va a poder responder a esos mensajes si por ejemplo vamos a darle un mensaje a un estudiante de décimo a Durán Arias recuerden que puede ser a un estudiante puede ser a todo el grupo escriben el mensaje y ese estudiante lo va a poder responder desde su plataforma acá van a encontrar la opción de cambiar clave ustedes periódicamente pueden cambiar la clave les dejamos las ayudas profe lista de reportes y manual del usuario paso a paso cada una de estas herramientas si ustedes desean pueden también trabajar la lista de video tutoriales que en videito explicamos cada una de ellas igualmente profe van a estar las ayudas pero si ustedes tienen alguna otra inquietud alguna otra duda ustedes nos van a poder escribir a los números que encuentran en la página en la plataforma esos números estamos en la disponibilidad le agradecemos si en estos días nos van a llamar la comprensión profe de que estamos en congestión creo que ustedes también como todo al inicio siempre es bastante la congestión dado el caso que no se pueda contestar una línea nos pueden llamar a las otras líneas o nos pueden dejar un mensajito al whatsapp bien sea una nota de voz o un mensaje que con mucho gusto les vamos a colaborar profe no sé si tengan alguna duda alguna inquietud con las herramientas listas el día de hoy no señor no señor muchas gracias listo profe la idea es que les estemos constantemente ayudando cualquier duda cualquier inquietud presentada con mucho gusto nos pueden escribir nos pueden llamar y nosotros vamos a estar con la mayor disponibilidad vale profe entonces fue un gusto enorme esperamos se encuentren muy bien y vamos a estar con gusto para ayudarles muchísimas gracias muy amable muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias vale profe que tengan un buen día Dios los bendiga hasta luego